¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 No te quedes, vida mía, si yo cargo por detrás Una vez que estoy de agua y no me creo super mal Recuerda que su hermano por los cielos va volando No te comparen con él, con ese mundo colgando Hoy me acabo la cortina entre el oro y la vaca El problema que tenía, no con él me dio la paga Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Me celebran una cultura, una cultura. Me celebran una cultura, calladas en piedra viva, por esta ciudad luna. 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.